Todo se puede, digo a mí mismo, sin depresiones, creyendo en mí mismo. Fuerza y estilo de imaginación, no dejar llevarme por la decepción. Querer es poder, cambiar el mal por bien, con fe y voluntad, empujar para triunfar. Con la cabeza fría, la mente positiva, salir sin los temores que me hacen fracasar. Picar en punta, jugar a ganador, porque se debe proyectar lo mejor. Actualizarse, volver a rescatarse, el futuro me espera. No soy menos que cualquiera, convencido y seguro. De que lo mío es bueno, sé que si quiero puedo levantarme de nuevo. Ya di el primer paso, para salir del pozo, se despertó el guerrero, se terminó el reposo. Voy a salir, no puedo quedar así, sin un mango y sin tener ya más ganas de vivir. No puede ser, que me deba enloquecer, la vuelta debo encontrar y comenzar a ganar. Voy a salir, no puedo quedar así, voy a salir, me quiero divertir, haciendo lo que quiero. Volver a ser feliz, voy a salir.